A lo largo de 15 meses, países de diferentes partes del mundo, diferentes federaciones han estado luchando, batallando, viajando, tomando vuelos de cancha a cancha, ganando, perdiendo partidos, tratando de conseguir un boleto que les clasifique, que les lleve al Mundial de Baloncesto 2023, que en esta edición cuenta con tres sedes, Japón, Indonesia y Filipinas, donde precisamente la República Dominicana participó por primera vez en un Mundial de Baloncesto allá en el 1978. El último partido de la última ventana de la Selección Nacional Dominicana, de nuestra querida selección, es nada más y nada menos que contra la respetada y la gloriosa selección de Argentina, esa que tanto tiempo ha permanecido en el ruedo mundialista, en el ruedo olímpico y que tanta gloria le ha dado a su país. Es allá en Argentina, es un partido complicadísimo, más bien no imposible, pero son muchas las alternativas, las cosas que hay que analizar de este compromiso, que será el último, repito, para República Dominicana y Argentina, buscando un puesto que les lleve allá a la gloria nuevamente. La República Dominicana busca su tercera participación consecutiva en un Mundial de Baloncesto y su cuarta en la historia de nuestro país. Quédate conmigo para saber todos los detalles que implica este último compromiso entre Dominicana y Argentina. Yo soy Iván Joel Ramos y esto es Básquet Global. Bien, mis amigos, y luego entonces de un partido donde la República Dominicana consigue la victoria ante Panamá, una victoria que fue en un partido batallado los tres primeros periodos de su organización, sobre todo a nivel defensivo y una ofensiva que perdió muchísimos balones, la de República Dominicana. Al final, el Che García pudo encontrar, ¿verdad?, la combinación correcta para poder sacar una ventaja muy significativa ante una Panamá que ya no buscaba nada, pero que estaba en su tierra y quería terminar, pues, por todo lo alto, con una victoria. Al final, Dominicana, pues, en el último periodo, pues, aplastó básicamente a la selección de Panamá, consiguiendo su última victoria, pero no es suficiente, mis amigos. Todavía hay que ganar un partido más y las matemáticas aquí ya, pues, básicamente importan muy poco. Yo creo que el único destino de República Dominicana, o digamos, el idóneo, el ideal, es tratar de conseguir una victoria ante una Argentina que está con igual récord que República Dominicana, ocho y tres, puntos anotados, ochocientos sesenta y nueve para Argentina, novecientos seis para República Dominicana, puntos permitidos, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete. Respectivamente, con un más menos de más ciento, más ciento diecinueve para República Dominicana, una más ochenta y tres para la selección de Argentina. Ese partido será celebrado en Mar del Plata. Y como ya es sabido, diferente al partido que se celebró en República Dominicana, en el Palacio de los Deportes, la selección de Argentina sí va a contar con jugadores como Facundo Compaxo, Gabriel Det, que consiguió el permiso a última hora de su equipo, el Real Madrid. Viajó cuatro horas para unirse a la selección, está Bormaro, está Bildosa, está Bursinho, y prácticamente la selección está con todo su potencial. Y lo demostró enfrentándose a Canadá, que no había perdido, y le ganaron de manera contundente. Con el sentido de urgencia que tenía Argentina, consiguió, verá, una gran victoria ante los canadienses, que si bien es cierto que no contaron con todo su arsenal de jugadores que pertenecen a la NBA, fue una victoria totalmente contundente. Lo primero es muchísimo respeto para esa selección de Argentina, todo el respeto del mundo, una selección que, como ya dije al principio, pues no son muchas las veces que República Dominicana ha podido contar o decir, le ganamos a Argentina. De mi parte, recuerdo quizá la victoria más contundente que hemos podido tener ante ellos, premundial Caracas 2013, una victoria 92-75, 72 por ahí más o menos, pero que fue una victoria muy contundente, con una República Dominicana que en ese entonces contaba con Francisco García, James Ferdin, Jack Michael Martínez, entre otros. Esa es probablemente la victoria más contundente que hemos tenido ante Argentina. Hemos tenido otras, claro está, y la última, 80 por 69, aquí en el Palacio de los Deportes, en una Argentina donde República Dominicana se empeñó bastante, ¿verdad?, en cerrarle los espacios a los hombres altos, ya que la albiceleste no contaba con tiradores natos en ese partido, y se evidenció bastante, se evidenció bastante la limitación ofensiva con la que viajó a Argentina a República Dominicana para ese partido. Las cosas cambiaron y ahora hay que jugar contra una Argentina muy compacta. Dominicana tuvo algunos problemas y deberá emplearse muy a fondo, ya hablando, ¿verdad?, netamente del partido deberá emplearse muy a fondo para tratar de conseguir una victoria ante este conjunto Dominicana que yo diría, yo diría que, pase lo que pase, si hay algo que nos ha enseñado estas últimas dos ventanas clasificatorias es que ya urge, urge el relevo de República Dominicana y es un relevo que parte de él ya está ahí. Yo diría de manera categórica que la selección, pues, en lo adelante tendrá que contar, habrá que entregarle la selección, por lo menos aquí hay dos de esos miembros del relevo de la selección que lo están haciendo muy bien. Andrés Félix y Jan Montero se perfilan como una dupla de jugadores de la parte trasera de la cancha que deberán darle frutos, frutos buenos a la selección de República Dominicana. Esa es la sangre nueva, ese es el relevo, ya está ahí, ya lo están demostrando. Hay que entregarle la selección ya a esos muchachos, los que van de salida. Muchísimas gracias. Creo que lo ideal es que pueda clasificar el equipo y que gente como Víctor Liss, Eloy Vargas, pueda decir adiós en la contienda mundialista. Ya lo han hecho en dos ocasiones, han participado en dos ocasiones y lo justo es que si el equipo dominicano lo clasifica, pues ellos puedan ir y decir adiós ahí. Yo creo que ya cerrar ese ciclo es lo más adecuado para ellos dos. Y yo sé de paso, en la victoria contra Panamá se vio el equipo muy bien jugando sin ellos dos. Parte de lo que no pudo resaltar. Y que vayan llegando otros jugadores que están por ahí, como Cris Duarte, cuando pueda hacerlo, que ya ha demostrado su empatía con el equipo dominicano. Con relación a lo que pueda ser el resultado de este partido, pues hay cosas que hablar también. Y vamos a decir que dentro de las jornadas que también se van a dar en el último partido de la ventana, hay partidos que de alguna manera también interesan a República Dominicana. Por ejemplo, Brasil contra Estados Unidos y Venezuela contra Canadá. Esos partidos importan. En caso de que Venezuela pierda de Canadá, para que tengamos una idea, Canadá que solamente ha perdido un partido, pero Venezuela le ha sabido jugar bien a Canadá, aún con su NBA, el partido está en Venezuela, no será tan fácil. O sea que la opción sigue siendo ganarle a Argentina para poder clasificar. Pero en caso de que Venezuela pierda, esa es una de las alternativas ante Canadá, Venezuela quedaría con 8 y 4. Eso significa que el que pierda entre República Dominicana y Argentina también quedaría con 8 y 4. Suponiendo que la República Dominicana sea quien pierda de Argentina, quedaría con 8 y 4, igual que Venezuela. Y resulta que Venezuela, cuando le ganó a República Dominicana, le ganó de 4 puntos. Y resulta que República Dominicana, cuando le ganó a Venezuela, le ganó de 4 puntos. Es decir, que ahí habría que irse a las reglas de FIBA para definir cuál será el tercer lugar, cuál sería el tercer lugar entre Venezuela y Dominicana en caso de que Venezuela pierda de Canadá y que República Dominicana pierda de Argentina. Lo propio, si sucede entonces lo contrario. El otro partido que puede ser interesante es el caso de Estados Unidos, que ya clasificó y la selección de Brasil, que perdió y que perjudicó esa derrota mucho a República Dominicana ante Puerto Rico. Un partido dramático, Shermon Waters, un tiro para cerrar el partido, le gana 92-90 a Brasil y eso perjudicó a República Dominicana. Brasil todavía puede volver a perder y si pierde, terminaría con récord de 7 y 5. Entonces ahí República Dominicana puede tener un chance como mejor cuarto lugar. Lo propio, lo propio, ¿verdad? Argentina, si pierde de República Dominicana, gana Venezuela, ahí puede tener también un chance como mejor cuarto lugar. Si Brasil vuelve a perder el último partido en esta ocasión ante los Estados Unidos. Por eso esos dos partidos, pues hay que darle seguimiento a ver qué pasa porque pudieran ser alternativas tanto para Argentina como para República Dominicana. Entrando de nuevo al partido, yo creo que la tarea más, digamos, difícil para República Dominicana en esta ocasión es tener que distenderse, tener una distensión perfecta en la cancha para tratar de limitar a los hombres altos de Argentina, pero también salir al perímetro a tratar de contener a jugadores que pueden hacer daño con ofensiva distancia, como el caso de Gabriel Depp, el caso de Campasso. Y sobre todo tratar de cerrarle los espacios a Campasso, que es un tipo que maneja muy bien el balón, maneja excelentemente bien el balón y sabe alimentar muy bien a sus compañeros, sobre todo con esa jugada de pick and roll, que la ejecuta muy bien Campasso con sus jugadores altos de la selección de Argentina. Yo creo que ahí va a estar la prueba de fuego de República Dominicana, tratar de contener, de limitar, de cerrarle los espacios para que Campasso no ponga, no ponga a jugar libremente a sus compañeros, que es parte de lo que él hace y parte de cómo se le saca el provecho a la ofensiva de Argentina cuando él pone a jugar libremente a esos jugadores de Argentina que los pone a tirar abiertos con tiempo y con espacio. Ahí está la prueba de fuego de República Dominicana. Dominicana es capaz de meterle 80 puntos a la selección de Argentina. Ya lo ha hecho contra otras selecciones, lo hizo contra Venezuela, es su promedio más o menos de puntos por partido y sobre todo también las alternativas de República Dominicana están en limitar, en que sea totalmente diferente el manejo de balón al partido contra Panamá. Dominicana no se puede dar el lujo de perder balones ante Argentina porque si hay algo que sabe hacer Argentina es convertir en puntos las pelotas que ellos recolectan, que ellos se llevan, que están vivas en la duela en ofensiva de contra golpe. Lo saben hacer muy bien. Por eso República Dominicana debe tener un manejo de balón impecable en ese partido si quiere tener alternativa, si quiere tener opción de ganarlo. Esas son las dos tareas que yo diría. Y este partido me recuerda mucho, me recuerda mucho a aquel partido que se jugó en el premundial Caracas 2013. Se necesitaba una victoria contra Canadá. Canadá venía todo el tiempo de meterle 40% de triples a República Dominicana. Pero no solo 40% de triples, sino haciendo una gran cantidad de triples. Y yo recuerdo que yo decía que el análisis de ese partido era limitar, no importa que Canadá tirara 40%, pero que no podía tirar 40% haciendo 30 intentos a largo. Esos 30 intentos a largo tenían que reducirse por lo menos a 20. Y así sucedió. Canadá no tiró tan mal detrás del área, pero no tiró tanto, no tiró tanto volumen de intentos, ¿verdad? Y cuando tú no importas si tiras 40% y te reducen de 30 a 20, ya te estoy quitando ahí por lo menos 12 puntos. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que es parte de lo que tiene que hacer República Dominicana. Limitar la ofensiva abierta de Argentina. Cerrar espacios. Tener la energía suficiente para hacerlo. El Che García tiene una rotación bastante amplia que yo creo que la va a tener que utilizar. Y sobre todo entonces esa combinación que ya les mostré de Andrés Félix y Jim Montero deberán tener la suficiente gallardía para seguir haciendo daño a nivel ofensivo. Se necesita de todo el mundo. Se necesita de esos tiros de 3 de Gerardo Suero. Se necesita de Antonio Peña. Se necesita de Delgado que ha sido el rebotero y un tipo duro ahí debajo del canasto. Así que mis amigos, ese partido será a las 8 de la noche. No se lo pueden perder. Será transmitido a través de la televisión de República Dominicana por CDN Deportes. Vamos a estar allí comentando ese partido para todos ustedes. Así que la República Dominicana, mis amigos, buscando, buscando hacer historia y usted tiene que acompañarnos para darle buenas vibras ante una gran selección como la es, como lo es, ¿verdad? La selección albiceleste, la selección de Argentina a la cual respetamos bastante, pero mañana trataremos de llevarnos esa victoria ante ellos. Un placer inmenso mis amigos que hayan estado todo este tiempo con nosotros. Gracias por el favor de su atención y esto es Básquet Global. Yo soy Iván Joel Ramón. Dispare. Y esto es que sea potable. Ero y esto es que sea ,